La policía francesa ha arrestado a un estudiante de informática de 24 años sospechoso de poner la bomba que la semana pasada hirió a 13 personas en Lyon. Otras tres personas fueron también detenidas en relación al mismo caso, entre ellas su padre y su madre. El arresto del principal sospechoso, de nacionalidad argelina, fue posible gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad francesa y al hallazgo de restos de su ADN en la bolsa en la que estaba el explosivo. El individuo fue interceptado este lunes al bajar de un autobús. Las últimas 72 horas los servicios se han implicado totalmente y llevaba a cabo una difícil investigación. Inicialmente había pocas pistas, pocos elementos pero suficientes para estudiar cerca de 300 llamadas telefónicas de varios y variados testimonios. Se han estudiado todos. Se han visto también varias horas de vídeos de los diferentes municipios, tanto de Lyon como de los alrededores. Las investigaciones han permitido apuntar a un presunto autor. Las autoridades registran ahora su domicilio situado en Hulán, a las afueras de la ciudad. Hasta allí se han desplazado una quincena de vehículos de las brigadas especiales. El edificio ha sido desalojado por miedo a que haya explosivos en el apartamento del sospechoso. El ministro francés del Interior, Christophe Castaner, insistió en felicitar a todas las fuerzas movilizadas por su excepcional trabajo en un plazo de tiempo extremadamente corto. La investigación continúa. El tiempo depende de la policía, dijo, pidiendo que se respeten los plazos en el curso de la investigación. A Lyon, pour Euronews, Stéphanie Morbois.